de esta mesa de diálogo con la que vamos a cerrar la semana y esta edición de Sin Censura Nocturno me da mucho gusto saludar al al máster no puede faltar el máster José Alfredo Gutiérrez Falcón escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo miembro de esta familia Sin Censura querido José Alfredo cómo está este abrazo a la distancia hola 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 Vicente pues gracias gracias este por un por una edición más de Sin Censura siempre con la misma emoción con el mismo ánimo y pues cerrando la semana con todo Vicente eso pues vamos con todo también ya llegó el maestro Jairo Calixto al barran para ponerle crema a los tacos mi querido los tacos de canasta pues los de Adán Augusto mi querido Jairo te saludo con mucho gusto cómo estás mi querido maestro José Alfredo un gusto una maravilla estar aquí con ustedes compartiendo estos momentos no hay tacos qué guapo a dónde va hola yo sí soy yo sí soy eh no 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 tengas dudas cálmate Sandra Cuevas es que me me reto para niño dios y también para estas convenciones bueno déjame saludar allá en Pachuca que Pachuca Portoluca al querido Manuel Aranda periodista independiente amigo de esta familia Sin Censura hombre comprometido con la lucha migrante cómo estás Manuel muy bien mi querido Vicente contento de estar compartiendo una vez más y espacio aquí con con los compañeros con Jairo Calixto con el querido José Alfredo y por supuesto contigo y vamos a vamos a echarle chingedazos claro que sí bueno pues vamos a entrarle con lo que está pasando en el PRI qué está pasando en el PRI José Alfredo se están peleando como dicen en las redes sociales el chino podría incluso ser expulsado del PRI bueno es lo que están pidiendo y ya contestó Miguel Ángel y eso es lo de menos el periódico El País lo señala como posible embarrado con las corruptelas de Genaro García Luna y sus empresas mientras andamos acá al pendiente de que si lo corren o no lo corren del PRI hay que estar rechándole ojo no se nos vaya a pelar Baltasar el senador del PRI dijo que ningún dirigente lo va a someter así dice ningún dirigente me va a someter después de que Alito Moreno atacó a algunos militantes del tricolado y dijo el chino chon como PRI como PRIista voy a seguir adelante ningún dirigente me va a someter y lo hago no por Miguel Osorio o sea pues Miguel Ángel Osorio chon lo hago por la militancia que es mucha mucha en territorio y que si uno se deja imagínate a ellos que es lo que estaba en pantalla Adriana perdón que no alcancé a verlo a ver no 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 alcancé a verlo Adriana pero bueno dame tu opinión mi querido José Alfredo pues bueno estamos viendo claramente la decadencia de este partido revolucionario institucional que ha venido pues perdiendo estados perdiendo municipios perdiendo calidad moral que ya la tenía bastante gastada y pues bueno como tú decías si hay ha habido un una datos que revelan una relación entre Osorio chon y García Luna porque hay facturas expedidas por Osorio chon a este a García Luna por servicios de inteligencia servicios de comunicación servicios de asesorías cosas así y entonces pues bueno al menos se han se han se ha ventilado que hay documentos en ese en ese sentido por parte de la secretaría de gobernación del sexenio pasado hacia hacia García Luna entonces pues bueno tenemos ahí que estar pendientes de este de este asunto y pues bueno por lo demás estamos viendo pues el desquebrajamiento como que el sálvese quien pueda de en este partido que ya está pues ruinoso vemos cómo se tuvo que aliar en en algunas candidaturas con con el partido acción nacional ya de manera totalmente este abierta y pues bueno ahí se están peleando por quién quién impone a los candidatos y vemos cómo el PRD allá en en la cola este pues no ha podido ni siquiera colocar este a nadie y pues siguen ellos en la en su rebatinga y esto lo están haciendo pues frente a todos no entonces esto la verdad es es verdaderamente pues lamentable pero nos da una idea de qué es lo que eran cuando tenían el poder porque pues esas peleas siempre las ha existido hacia adentro pero este esta caparazón de la institucionalidad que ellos tanto manejaban que yo soy institucional y por eso no digo nada no lo que pasa es que había presupuesto y a todos los los contentaban y dicen bueno soy institucional ahora estamos viendo cómo esta institucionalidad a falta de dinero pues empieza a desdibujarse y cada quien está jalando para su lado y pues bueno estamos por ver ya estamos asistiendo a los últimos momentos de este de este partido revolucionario institucional que después de ser un monstruo pues ahora ha pasado a ser una una cosa ínfima y pues vamos a ver qué pasa en las elecciones del Estado de México y las elecciones de Coahuila el Estado de México creo que no tiene problema y y lo va a a este a ganar el el movimiento de la cuarta transformación no estoy tan seguro de de Coahuila pero sin duda es un bastión tremendo el que perderá el partido revolucionario institucional y con él y con ello pues sigue su debacle y lo dices bien debacle maestro Jairo Calixto se están peleando imagínate para que la gente defina quién es el mejorcito si es que cualquier cosa entre Alito y el chino chon no 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 vaya pelea no quién es el bueno quién se queda te vas así como novios no te vas o me voy bueno por cierto andan muy abre Ebre Estado los pristas dice Fabián Arme Villa Vicente Serrano te arde todo el ano pues no ha de ser por tu chile Fabián saludos buenas noches perdones programa solo para adultos mi querido Jairo oye no mira a mí me divierte mucho ver estos estos personajes sobre todo serio chongo serio chongo que la verdad ha sido un tipo muy gris con algunos momentillos ahí de como de un poco de luz como aquella aquel movimiento este en el IPN en el poli donde ahí se contuvo la cosa logró hacerlo se remangaba la cabeza y bueno y hacia hacia el show de ahí afuera no nos acordamos prácticamente nada de él salvo esos temas oscuros y siniestros que sabemos que siempre ha manejado que es lo suyo pero es muy triste la verdad un personaje que fue pues el malo de Malolandia que fue como quiera que sea el segundo de abordo de mi licenciado Peña que tenía tanto poder acumulado bueno era la super secretaría de gobernación la que él tenía que bueno controlaba creo que hasta los boletos del metro todo hacía y ahora convertido en la burla por no decirlo de veras la burla la burla de Alí Don Moreno, que la verdad es una vergüenza, la verdad a mí sí me da mucha pena lo está tratando, fíjate lo están tratando a Osorio Chong como si fuera del PRD, como si fuera Zambrano peor, imagínate nada más que bajo ha caído Osorio Chong yo espero que de una batalla sensata que de una batalla inteligente pero sobre todo a madrazos que se vean que truenen los dientes que truenen los huesos que sea bueno, no podría yo creer que Osorio Chong se deje avasallar por un personaje tan menor, tan oportunista tan chafa como el Ititito Moreno, yo voy con Chong en esos términos, de con la esperanza de verlo responder cada guamazo de aguantar es pelea, es lucha cabellera contra cabellera sí, cabellera contra cabellera es este botox contra botox a ver quién tiene más ahí está el asunto pero yo sí con todo y todo pues sí Osorio está metido un montón de negocios chafas tiene esa relación muy oscura con García Luna hay temas muy pues muy bravos con Osorio Chong pero aún así tiene más estatura digamos política que que el Ititito Moreno que es es un recién llegado es un maleante de poca monta pero pues que que es que la pelea callejera es bueno ya lo vimos que es buena la pelea callejera él sabe cuándo entre tirarse también trae mira si trae al al Pripan y al Claudio así mira a ver lo que yo diga mi rey tú te vas para allá tú haces esto para acá y al final mira si lo dejan si lo dejan se va a quedar con todo el paquete así que yo espero que Osorio Chong responda como debe de ser que su estatura política por muy mellada y muy dudosa que sea pues se imponga la de este personaje tan tan de veras tan de caricatura tan chafa como es al Ititito Moreno que es el que es el que se mueve al ritmo de un kilo de McLaren no es McLaren un kilo de McLaren entonces yo espero que sea de Chong voy Osorio voy Chong a ver a ver si no bueno si no vaya chihuahua ahí te dejo de tarea esta dice Tomás Álvarez desde el área de Chicago a Osorio Chong la justicia le va a bajar el chon ojalá ojalá mi querido Tomás a los dos a los dos y lo que es ah es cierto no a los dos lo que es una desgracia es lo que está pasando con el PRD bueno las las obras los escombros del PRD le creen usted a ver Manuel Aranda tú le crees a Chucho Zambrano que dice que le reclamó duro a Alito y a Meco digo a Narco perdón a Marco Cortés por el comunicado este sin el logo que circuló el logo del PRD no andamos pidiendo limosna a nadie nosotros tenemos suficiente para continuar adelante dijo Jesús Zambrano perdón pero salió pero salió más chistosito Zambrano que el Pelón Gomis y eso ya es mucho decir mi querido Manuel yo yo por ahí escuché la versión de que estaba todavía más enojado Zambrano porque lo mandaron por las tortas y sin albur perdón mientras no se baje por los riesgos todo está bien exacto yo supe por ahí que lo mandaron por las tortas y como las llevó sin chipotle pues lo regresaron y entonces andaba muy ofendido muy enojado porque le hicieron dar doble vuelta creo que pues eso sería la parte más digna de papel de Zambrano ahí ya en el PRD y para con sus aliados pero fíjate queriendo darle un poquito de altura a este tema entre Alito y el Chino Chong yo creo que sería bueno irse un poquito a los inicios Vicente y bueno vamos a ver quién es quién por ejemplo Alito entiendo que es licenciado en Derecho y ahora que investigo depende depende en Derecho o en Derecho como la de Sandra Cuevas una de esas bueno creo es una universidad medio patito por lo que me dicen que se llama universidad tecnológica de estudios superiores René Descartes ahí en en su estado natal una universidad privada así pequeñita por ahí vi la foto nada nada muy destacado no porque sea algo ostentoso somos unos envidiosos somos unos envidiosos unos chairos envidiosos pero qué crees lleva ventaja sobre el Chino Chong porque la imagen que tú no alcanzaste a ver que subió Adri que le pido que la suba ahora sí es una imagen de una nota del 2005 del Universal en la que se consigna un escándalo aquí en Hidalgo en esa fecha cuando Solio Chong era este era el gobernador electo el gobernador electo y resulta que sólo cursó la mitad de la carrera en la autónoma del estado cursó hasta quinto semestre de los nueve y lo poco que cursó llevaba un promedio de 7.7 sino tanto que joden a López Obrador que no tenía un promedio de excelencia y que tardó algún tiempo extra en terminar bueno el don Luis Manuel por lo menos terminó y en la UNAM y se tituló aquí este sujeto es un impostor también tanto que se ha criticado el tema de esta tesis que fue copiada y que hay deshonestidad ¿por qué no se hizo un escándalo verdaderamente monumental cuando a este lo ponen como gobernador y después como secretario de gobernación cuando ni siquiera terminó la carrera y el título que tiene es falso ahí está la nota y del Universal del 2005 lo consignan muchos medios de la época animal político no nos lo va a poner Adriana o no yo espero que sí en cualquier momento que nos la ponga ahí está la nota y si no por lo pronto yo te la puedo ir leyendo y dice el gobernador electo de Hidalgo Medián Jesús Ollochón ostenta un título falso del licenciado en derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ya que no hay evidencias documentales en su expediente escolar que acrediten que concluyó la carrera de leyes según documentos en poder de este diario el Universal el PRI quien este viernes recibirá su constancia de mayoría como ganador del pasado proceso electoral estamos hablando de febrero del 2005 solo estudió 5 de los 9 semestres que tiene previstos el plan de estudios de la licenciatura y aquí todo mundo se quedó callado eso sí con razón con razón no ha visto a Osorio Ollochón referirle el título al presidente Andrés Manuel López Obrador porque sabe que sale rastrado Exactamente exactamente no y aparte así como que veas que haga grandes contribuciones en la cámara que suba propuestas o algo por el estilo pues como que tampoco es puro puro relajo oye oye este dime dice Martín Pélez seguro lo iba a investigar Sheridan sí yo creo que sí en una de esas entonces de qué estamos hablando de qué calidad de sujetos estamos hablando yo no voy a denostar a una persona que sale con mucho esfuerzo a veces de una universidad privada que a lo mejor no es de gran reconocimiento pero que lo hacen con vehemencia con esfuerzo eso no es criticable al contrario es totalmente plausible pero alguien con una carrera política como esta surgido de una universidad pues que no tiene tanto reconocimiento queriendo imponerse políticamente como lo hace y dejando fuera de la jugada a un egresado de la autónoma perdón no egresado pero tiene el título Vicente ese es el punto cómo obtuvo el título si solo estudió hasta quinto semestre no hay evidencia de materias de currícula suya de sexto a noveno semestre y aún así ocupó los carros que ocupó oye se me pasaba mi querido Jairo Calixto elemental decir que esperemos que no manden pedir de referí entre el chino Sean y Alito a Alfredo Adame ¿no? porque hasta entonces se arma el merejento pobre caso de este señor quería ser político le metieron unos tubazos que cosas que yo hasta la verdad pensé que era Zambrano cuando la primera ya agarraron a Zambrano otra vez a guamazos no puede ser pero si es un caso de hecho Alfredo Adame si fuera el el referee entre entre Osorio y Alito lo agarraban a patadas entonces si es que de veras que que personaje que personaje que además fíjate no sé si viste la nota pero parece que la escuela de karate donde estudiaron su su cita negra la cerraron porque está avergonzando a esa institución bueno 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 a ver máster mi querido José Alfredo en tu libro hablas escribes sobre el aeropuerto ah como les arde el asterisco a los de la oposición con el AIFA con el aeropuerto Felipe Ángeles ya te diste cuenta de esta campañita que trae no está listo bueno oye el presidente hasta le habló al director así en caliente a ver ponmelo en el teléfono en plena mañanera y los de la oposición pues creo que nunca han ido al Felipe Ángeles mi querido José Alfredo si pues bueno vimos la verdad que pues una una vapuleada que le da el presidente a este reportero que pues sin ninguna es del diario el financiado el que debe todo para que quede claro si si y pues bueno como lo mandan pues a a toparse con la pared porque sin ningún argumento serio él menciona a un este funcionario de la IATA pero recordemos que la IATA era el que era de los que decían que había interferencia aérea etcétera etcétera porque la corrupción que estaba en torno al al aeropuerto del agua de Texcoco al frustrado aeropuerto pues era internacional o sea los intereses eran globales entonces pues es increíble ver cómo se avientan a decir este tipo de mentiras y fíjate que en 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 mi libro menciono algo que me pareció muy muy destacable cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal tenía un enemigo acérrimo que se debe recordar mucho pues lo deben de recordar mucho ustedes este que era el ingeniero Luis Loeje Tamargo que era el dirigente del Partido Acción Nacional en aquella época incluso él llegó a ser mañaneras para contrarrestar según él este a la mañanera de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno bueno pues Luis Loeje este llega a ser secretario de medio ambiente con Fox y luego fue director de Conagua con Felipe Calderón ¿cómo estará la perra de Brava que Luis Loeje Tamargo deja un un este un estudio en Conagua diciendo que por ningún motivo se podía hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco porque era el vaso regulador de todo el agua este que caía ahí cuando había por ejemplo el 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 huracán Marlene se inundó la Ciudad de México y tuvieron que pues dirigir hacia hacia el agua de Texcoco el el agua y gracias a eso se evitaron catástrofes por inundaciones es tan serio el 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 este estudio de Luis Loeje Tamargo que Alejandro Encinas siendo senador hace un libro que hace referencia a los actos de corrupción en medio del de este proyecto este frustrado del aeropuerto y cita a Loeje Tamargo este en su en su libro entonces fíjense hasta dónde llega es decir los intereses políticos y las ideologías y todo lo que lo que pudiera haber entre entre las animas versiones entre Luis Loeje Andrés Manuel y y este Alejandro Encinas se borran por el interés general y decir a ver esto no puede ser y cuando y cuando se hace días antes de la encuesta cuando nos preguntaron a los mexicanos cuando nos preguntó Andrés Manuel como como presidente electo que si que si queríamos o no el el este el aeropuerto del agua de Texcoco y que si queríamos el AIFA este y dijimos dijimos no al aeropuerto del agua de Texcoco días antes Luis Eje Tamargo se manifiesta y dice que que por ningún motivo puede este hacerse el 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 aeropuerto ahí entonces lo lo increíble es que siendo una persona con animación este frontal contra Andrés Manuel López Obrador tiene la decencia de decir a ver este por favor eso no eso no puede ser ¿no? Entonces quise destacar este hecho porque luego se pierde en la en la historia pero ¿cómo estaría el asunto para que Luege saliera a decir esto? Y pues bueno esa es una esa es una de las grandes justificaciones por las cuales este pues le dijimos ¿no? al al aeropuerto de Texcoco y si al AIFA entonces pues bueno quería destacar este momento histórico porque es muy significativo en 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 un momento en donde las ideologías se hacen un ladito para para este pues ver por el por el interés general nada más que te voy a advertir en el caso del aeropuerto máster Lili Tellez ya publicó en Twitter que no se preocupen las empresas cargueras a partir del primero de octubre de 2024 podrán utilizar sin restricciones el aeropuerto internacional de la ciudad de México en lo que se termina de construir un aeropuerto a la altura de la capital de México no pues ellos siguen apostándole a Texcoco que no te quede la menor duda máster ellos ellos están pues con esa idea pero pues ya para cuando ya para cuando se den cuenta este pues bueno ya es un área natural protegida con un lago hermoso con un parque de los mejores del mundo entonces pues bueno fíjense como de haber querido hacer un ecocidio porque eso iba a ser un ecocidio hay estudios de la UNAM en donde pues se decía claramente que además del hundimiento que era de 30 a 40 centímetros por año la salinidad de la zona es tan alta que igual corroe o igual pudiera corroer al acero como al asfalto entonces imagínense la catástrofe que esto que esto significaría y pues bueno eso es lo que eso es lo que había en ese tiempo devastaron todos los cerros de alrededor para rellenar este esa área que se estaba hundiendo o para tratar de rellenar esa agua que se estaba hundiendo y estuvieron desfogando día y noche el agua de Texcoco con un montón de bombas y entonces en realidad era un ecocidio y lo rarísimo es de que no vimos ningún amparo este ahí de los pseudoambientalistas no vimos a no vimos a Eugenio Dermés ni a Key del Castillo ni estas figuras este presentar amparos quien sabe quien sabe por qué y en realidad estaba siendo un verdadero ecocidio así es oye Jairo de lo mejor que vas a ver el día de hoy en Twitter acabo de ver esta cuenta parodia que subió esta fotografía que es una captura de pantalla decomiso de más de 2 millones de dólares presumiblemente producto del narcotráfico y por ahí ponen necesito una de esas mesas aguanta más de 2 toneladas en referencia a lo de Riva Palacio arrasa no perdona a nadie jajajaja no bueno es que pues ya ya lo perdimos y además deja lo que dijo de la tonelada de dólares sino Sarmiento a un lado diciendo y no caben en una en una bolsa y ya les demostraron que si caben un millón de dólares en una bolsa cualquiera que haya visto películas de asaltos de robos de narcos en una en una de esas cabe cualquier cosa entonces estos personajes el chiste es la lógica ciertamente de decirle no a todo no ahora resulta que para ellos para ese grupo de grandes comentócratas bueno pues García Luna es un dios es un santo puro por más que sale información todos los días todos los días lo señalan de que sacan la lana de que era bueno todo lo que hemos visto en la parte del juicio de García Luna bueno lo niegan todo todo no puede ser que se han robado 14 kilómetros de cable del metro pues ahí están ahí están los datos están perfectamente este investigado que eso no pudo incidir como que no bueno hoy mismo otro otro otra situación en el metro es decir a todo a todo le buscan no negarlo ya vimos fíjate nada más una asociación este contra la delincuencia exigiendo puso un un amparo para impedir que la que la guardia nacional esté en el metro cuidado en todas estas situaciones que hemos visto tan extrañas últimamente o sea todo con tal de destruir a la 4T a todo lo que huela a López Obrador de una manera muy grotesca bueno tan grotesca yo ya lo que vi ya para destruirlo todo es a la Diniz Dresser bailando las de Shakira no eso si acaba con todo supongo que ya lo vieron pero es es un espectáculo dantesco dantesco que habla de alguien que quiere que odia a México odia a todo el mundo y que además entra en este juego ¿no? ¿cómo le hago para que me odien y para superar a Sandra Cuevas y a la Lili Telles y sale bailando? esas cosas si destruyen a todo entonces tengan mucho cuidado cuando hablan su Twitter si te encuentras esa imagen Denise Dresser bailando tengan cuidado porque si está bailando de la juventud te quieres arrancar los ojos ¿no? ¿por qué lo hace? solamente para está el suelcono contra México contra la 4T que es capaz de hacer esas cosas entonces tengan mucho cuidado cuando abran ese link y parece que están en competencia ¿no? a ver quién resulta más estridente quién hace el ridículo más cañón si Lili Telles si Kenia López Rabadán si Denise Dresser por ahí debemos de tener en cualquier momento las declaraciones desde desde tribuna desde perdón desde el podio en el Senado de la República de Xochitl Galvez que sigue aferrada que ella quiere hacerla de reportera que quiere ir a la mañanera vamos a a ver y escuchar lo que dijo Xochitl Galvez a ver si lo tenemos por ahí en cualquier momento es la senadora del PAN Xochitl Galvez que dice que los derechos deben garantizarse más allá del discurso presentó una iniciativa dice para que las autoridades que difundan información en programas o conferencias de prensa como la mañanera del presidente estén obligados a respetar el derecho oye pues no que no servía la mañanera pues no que no la mañanera nada más no que es un no sé que vamos a ver escuchar vamos a ver escuchar a principios de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia mañanera me adjudicó palabras que nunca pronuncié por tal motivo ese mismo día le envié una carta solicitándole mi derecho de réplica la cual fue rechazada al día siguiente por el propio presidente de la república diciendo que fuera a cualquier otro noticiero porque él no me daría ese derecho en su conferencia mañanera la negativa del presidente yo voy a mandar desde aquí un llamado mi querido Jairo a no te sé mi sarcasmo a Jesús Ramírez Cuevas el vocero presidencial para que dejen pasar a la querida Xochitl Galvez con una sola condición que se ponga su disfraz de dinosaurio si no que no la dejen entrar mi querido Jairo yo creo que sería muy bonito verla otra vez enfundada en ese espléndido y maravilloso es esta maravillosa botarga que que es lo más simpático que ha hecho la verdad los últimos años es de verdad es que a mí se me hace increíble que es alguien que consideraba pues inteligente y cotorra y ahora convertida en esto que ahora y además la burla todos los días alguien saca su foto de ella denunciando algo en la en la en la en la en la fiscalía sobre cualquier cosa no contrapiqué porque no le hice una grosería a Shakira no y así y se burlan de ella todo el tiempo y lo peor de todo es que parece que nadie le ha dicho que si va a la mañanera va le va a llover le van a dar le van a dar una lección que nunca va a olvidar la van a exhibir o sea que ganas tiene de que le exhiban de que de veras le haga el ridículo como le ha pasado a todos los que han pasado por ahí ¿no? ya vimos vimos a al a la propia Denise Dresser que nada más sonreía y que no acertaba a realmente a hacer un un pequeño pronunciamiento siquiera lógico ¿no? entonces lo mismo le va a pasar a a Xochitl ¿por qué tiene ese ánimo? ¿por qué quiere que la tiene la vergüenza? pero bueno cada quien y si va pues se va que estoy de acuerdo contigo que vaya con ese disfraz o con uno del doctor Simi a ver cuál cuál funciona entonces lo único que lo único que me queda claro es que esta mesa de diálogos se ha convertido en una mesa tan incómoda es más ni la mesa con Jaime Hernández y el Paco Cruz para analizar el caso Gacielo no ha provocado tantas reacciones como la de esta noche Ramiro Soler yo creo que ha de ser primo de Chumel Torres o no sé Vicente Serrano chingas a tu puta madre mi mamá qué culpa tiene hombre doña Mina está ahorita yo creo que descansando hombre déjenla en paz pero bueno mi querido Manuel Aranda andan destatados los trolls y los bots en nuestro chat y creo que la siguiente fotografía les va a ayudar también a todo lo que traen adentro es que yo trato de encontrar fundamento para las aseveraciones tan profesionales de Lili Tellez Vicente ese tweet que ya mencionaste de que no se preocupen las empresas cargueras a partir del 1 de octubre del 24 podrán utilizar sin restricciones el Aeroporto Internacional de Ciudad de México en lo que se termina de construir un nuevo aeropuerto a la altura de la capital pero ojo hay otro tweet que continúa este eso no lo hemos visto y sobre todo dice también Lili Tellez respondiéndose a sí misma que no se preocupen los ciudadanos en mi próximo gobierno ah cabrón no se tomarán decisiones absurdas y a capricho o sea o sea no mames perdón es que de qué estamos hablando se harán las cosas en forma profesional con eficiencia y con el objetivo de beneficiar a las personas y bla 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 después de un concienzudo análisis Vicente ya poniéndonos serios este yo ya encontré una respuesta lógica del por qué Lili Tellez asume que sí tiene posibilidad de llegar a ser presidenta presidente de la república y eso lo vamos a comprobar con la siguiente imagen por favor Adriana oye y tiene razón fue a confirmar sus posibilidades de ser presidenta a Guanajuato sí se le queda viendo así como como los medios esos de quédate con quien te mire como Lili Tellez a Fox y le dice si este pendejo fue presidente ¿por qué yo no? pues sí entonces bajo esa misma lógica pues ahí ves Alito ves a Zambrano digo no sé si él tenga también pretensiones pero pues está en la misma línea a lo mejor este Narco Cortés o cualquiera de toda esa horda de ilustres opositores podrían estar teniendo o queriendo tener algún tipo de posibilidad no lamentable verdaderamente lamentable es algo que no no este no va a suceder dejen de perder tiempo dejen de hacer que la gente pierda tiempo nadie les cree ni siquiera sus seguidores por favor este ya vamos a otro tema Vicente mejor no mejor mejor ya vámonos mejor ya vámonos mi querido Manuel Aranda es viernes y el puerco lo sabe ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes querido Manuel? gracias Vicente sí seguro que sí este bueno pues ya saben arroba Aranda Montero en Twitter y Voces Libres por Facebook son los espacios donde estamos publicando algunas de las cuestiones que vamos avanzando sobre todo en materia de migrantes y el recordatorio de siempre para toda la gente en términos de los programas sociales para el Estado de Hidalgo no se dejen sorprender por los coyotes los gobiernos estatales tienen programas sociales que son absolutamente gratuitos aprovechenlos no se dejen sorprender por los coyotes oye Jairo por el éxito que veo vamos a tener que oficialmente echar a andar los viernes botaneros aquí en Sin Censura mi querido Jairo ¿por qué no invitamos a la gente a tus a tus trincheras maestro? oye fíjate ya vi que sí tienes razón a mucha gente perversa en ese chat no sólo los los derechairos que se cuelan sino también hay gente muy cochina hay gente que dice yo sí llevaría al vapor a Denise bueno así como estás vestido se me hace que también te llevan a ti oye pues es lo que pueden encontrar en el twitter en arroba Jairo Calixto ya saben que hay emoción hay locura hay demencia hay mucho bot mucho troll mucho hater pero también gente de pocas tuercas que participa y cotorrea y nos llevamos nos llevamos muy bien ahí también pueden encontrar todos los domingos a las 10 de la noche en canal 11 en operación mamut que está de pocas tuercas tenemos oye yo me estoy poniendo celoso Alina Duarte si llega al estudio para hacer operación mamut y a mí me deja me deja plantado o sea está cabrón ya la conoces pues queda más cerca de Xochimilco no querida querida Alina muy bien estuvo grandiosa y bueno ya sabes se lo pasó mamut con toda la banda Sans Isotres Nora Huerta Fernando Rivera Calderón Tacho Nauta Conchi León y el tirano Claudio que siempre pues ya sabes siempre defendiendo lo indefendible y también puede encontrarme todos los días de lunes a viernes en el Milenio periódico de papel o en Milenio el portal en digital ahí este en mi columna política cero donde pues se desvilan los grandes secretos de la vida y de la muerte y de los chuchos no sabemos si están realmente vivos o son solamente entidades intocables estamos al pendiente de otra otro episodio más de rescaten a otro del sarcófago del equipo Mumra la vacía madrazo ahora está Malio Fabio no no qué cosa pero estoy al pendiente estoy al pendiente querido Jairo oye máster José Alfredo Gutiérrez Falcón maestro porque nos cerramos también invitando a la gente para que apoye tu libro que acabas de lanzar acabas de publicar y además orgullosamente dedicado a Sin Censura a esta tu familia y obviamente para que también te apoyen en tus trincheras digitales gracias gracias Vicente pues bueno este es el libro 4T dedicado a ti y a toda la familia Sin Censura gracias Manuel gracias Jairo gracias Vicente pues bueno en mis redes sociales estoy en Twitter como arroba Gutiérrez Falcón en Facebook como José Alfredo Gutiérrez Falcón y si me mandan mensajes por ahí les envío el libro físico pues con una dedicatoria y pues se está moviendo muy bien la verdad es que todos los días estamos haciendo envíos a diferentes partes del país y ya quiero comentarles que en una librería no sé si me permitas dar el nombre Vicente por el hecho de que se llama librería de la mancha aquí en San Miguel de Allende quienes muy amablemente me dejaron poner ahí mi libro sin tener ninguna casa editorial ni nada por el estilo gracias a el material de la mancha me dijeron que pusieron el tuyo y tiraron a la basura los del rey del cash por ahí supe pero bueno mi querido José Alfredo así son las cosas así son así son las cosas la gente empieza ya a informarse bien y entonces pues ya el libro rosa empieza a subir en sus ventas y es un esfuerzo pues totalmente independiente Vicente con mucho con mucho esfuerzo con mucho cariño con toda la resistencia de la familia que aguantó ahora que me encerrara y que estuviera algunas algunas este o muchas noches este encerrado a piedra y lodo pero bueno así se da esto y pues bueno este muchísimas gracias arroba Gutiérrez Falcón y en facebook José Alfredo Gutiérrez Falcón para platicar con ustedes y pues si me hacen pedidos de su libro para un libro se los envío se los envío con todo gusto claro que si muchas gracias master muchas gracias José Alfredo muchas gracias Jairo muchas gracias Manuel y bueno prepárense para los viernes botaneros cuando podamos excelente y avísenme para no sacar mi agua mineral sino otra cosita pero ya vamos a ir poniéndonos de acuerdo excelente ¿qué dices Manuel? digo que hay que sacar una de las de Felipe Calderón para poner es más espérame no te vayas espérame espérame a ver a ver aquí ya encontramos una ay Dios no manches le va a encantar mira deja el vacío les mando un abrazo un abrazo también a ver oiga amigos amigas regresamos en breve pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua sin censura usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube sin censura media en donde tenemos más de un millón seiscientos mil suscriptores sin censura TV en donde tenemos más de un millón de suscriptores y en sin censura presenta en donde queremos llegar muy pronto a los cien mil suscriptores si usted ya está inscrito en sin censura media suscríbase en sin censura TV si ya está suscrito en sin censura TV y sin censura media suscríbase a sin censura presenta recuerde que es gratis no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos también nos puede seguir en Twitter en arroba guión bajo Vicente Serrano y hasta en Instagram ojo eh también estamos en Instagram son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo porque con ustedes todo sin ustedes nada ¡Suscríbete al canal!